Herramientas para mejorar el listening y la pronunciación en inglés, parte 1. Si todavía no lo hiciste, suscríbete para no perderte las últimas novedades del canal Yo No Sé Tampoco. Y no dudes en utilizar el área de comentarios para dejar tu opinión y sugerencias. Hola, soy Joseph Albert Wayne, y desde Tech Starting Point te quiero contar acerca de una herramienta para mejorar el listening del inglés americano. Los lenguajes hablados usan un conjunto de fonemas, es decir, los sonidos que usamos para pronunciarlo cuando hablamos. Puede ser que al aprender asociemos los fonemas del lenguaje nuevo con fonemas parecidos en nuestro lenguaje nativo. Y puede llegar a pasar que hasta nuestro teacher nos diga very good, o al menos eso es lo que nuestra percepción nos permite entender. Entonces, al escuchar a alguien que hable inglés nativo, nos enfrentamos a una realidad algo más compleja. La aplicación American English Pronunciation, o como se pronuncia, disponible para Android y para iPhone, pone su foco en los fonemas del inglés americano, o American English. Y nos ayuda a diferenciarlo, o sea, cual sea nuestro lenguaje nativo. Y cuando digo nuestro lenguaje nativo no me refiero solamente al español. Y cuando digo nos ayuda, me refiero a una ayuda particular, algo particular para mí, bueno, mejor dicho, para vos, de acuerdo a la percepción particular de cada uno. La aplicación American English Pronunciation puede usarse como complemento de otras herramientas para el listening. La aplicación pone foco en cada uno de los fonemas del inglés de Estados Unidos, y presenta como herramienta básica el conjunto de todos los fonemas. Y tres ejemplos para cada caso. En la mayoría de los casos presenta un ejemplo de una palabra donde el fonema aparece al principio, otra donde el fonema aparece en el medio, y otra donde el fonema aparece al final. Ya con esto, para mí fue suficiente para que la aplicación me resulte útil. Pero tiene más. Una característica es el modo practice. Es un modo en el que nos hace escuchar un sonido y nos pide que lo reconozcamos. Y nos muestra, en verde, si elegimos la respuesta correcta, o en rojo, si elegimos una respuesta incorrecta. Veamos un ejemplo. Ponemos una respuesta incorrecta. Y la respuesta correcta. Además, tiene el modo test. En este caso, preparamos cuántas preguntas seguidas queremos responder. Hagamos un ejemplo con cinco preguntas. Como muchas aplicaciones de test, nos muestra el detalle de lo que respondimos mal, y cuáles fueron los fonemas que confundimos. Pero lo que tiene de particular es que nos prepara una práctica tanto con el fonema que nos presentó como con nuestra contestación errónea. Entonces, la práctica que se arma es personal, de acuerdo con los fonemas que a nosotros nos cuesta identificar. Y ahora me preguntará sólo fonemas de ese subconjunto. Contame en la sección de comentarios qué otras ayudas usas para mejorar tu liceo, amigo. Y no olvides suscribirte para no perderte los próximos episodios de Yo no sé tampoco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!